Hasta más o menos dos y media, una de la tarde. Pero la molestia de hacer gola y todo es inevitable. No es inevitable, es inevitable básicamente por ciudadano. Si nos acercamos pronto, los primeros días de cada mes, eso lo podemos hacer inmediatamente, el trámite de matriculación, y en vez de demorarnos tres horas, o incluso un día, nos podríamos demorar incluso solamente una hora o media hora nada más. Interesante. Vamos a continuar dialogando sobre la matriculación vehicular. Ingeniero, le invito a que escuche una llamada telefónica. ¿Algún televidente quiere preguntarle algo o comentar algo? Buenos días, por favor, a la persona que está en línea. Le pedimos su nombre y su participación. Muy buenos días. Mi nombre es Maribel Delgado. Soy una moradora de aquí, de la cooperativa Asistencia Municipal. Estoy viendo la entrevista al señor presidente, dice que es del transporte público. Nosotros aquí en el sector de la municipal, que colina con la cooperativa San Ignacio, teníamos la línea 11, que teníamos la ruta, que se nos había quitado ya casi hace un año, por los arreglos que están haciendo en Río Verde. Nos pusieron la línea 4. Entonces, esta línea a nosotros no nos abastece, porque viene cada 45 minutos de entre acá. Nuestros hijos tienen que ir caminando a salir a la calle principal, que es la calle Catacocha. Nosotros hemos hecho el reclamo a la cooperativa de la línea 11, a los choferes, pero nadie nos toma en cuenta. Nosotros tenemos un, como se dice, un descontento aquí en nuestra cooperativa, en nuestro, mejor dicho, en nuestro sector. De acuerdo. Ok, muchas gracias por su llamada telefónica. ¿De qué forma se le podría solucionar este asunto de las líneas de buses urbanos a estos amigos vecinos del sector de la municipalidad, de la municipal? Bueno, obviamente las empresas operadoras tienen su permiso de operación vigente, ¿no? Entonces, si ha habido un incumplimiento en la ruta de transporte, primero habría que hacer la inspección en sitio y determinar si efectivamente eso ha acontecido, ha sucedido, y hacer el llamado de atención a la operadora que estaba por la ruta. Ahora, por el problema de los trabajos que manifiesta de la vía Río Verde, esto es desde los unificados, desde la Lorena hacia Río, hacia el Bypass, esto ha trastocado, pues, la ruta normal de los buses. ¿Hay alguna otra alternativa que se haya analizado? A ver, nosotros, como tal, tenemos siempre, siempre el tema de observaciones ciudadanas referente a lo que son rutas de transporte público. Y si tenemos alguna anomalía o tenemos algún problema en una ruta de transporte público, obviamente nosotros, como primera instancia, hacemos el comunicado hacia la operadora para que la misma pueda subsanar su problema. Si no hay esa apertura de la operadora de transporte, tenemos que, obviamente, hacer un llamado de atención, en este caso un tema de sanción. Si no hay, si continúa el tema pendiente, obviamente habrá una sanción más drástica, que será la suspensión por cinco días de la línea de bus. Y si continúa el problema, prácticamente llegaríamos a un tema de suspensión del servicio de operación. Interesante. Tema que estaremos delegando en otra oportunidad, porque es bastante interesante también hablar de las líneas de transporte urbano. Tenemos otra llamada telefónica, Ingenio. Buenos días, por favor, a la persona que está en la línea. Nos participa con su nombre y su pregunta o inquietud. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Manuel Andino. Yo tengo una queja sobre la línea de ejecutanza. Que ellos, ya es el colmo con ellos que se van más allá de las personas. O sea, me ha dado a explicar. Que ellos, ¿cómo le digo? ¿En qué sector está fallando el servicio de ejecutanza, amigo? Casi en todas las líneas. Rebasan a los carros, a todos los carros, tanto como sea Toachi o Metro. En la vía a Quevedo, pasaron el alto, el rojo, ante una... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigo televidente. No tenemos una muy buena comunicación, pues algo le... Algo desea decir, pero manifiesta que, pues, se cruza en el rojo. Pero, bueno, hubiésemos querido una mejor participación de parte suya para, pues, continuar dialogando acá con el amigo, el gerente de la empresa de transporte, empresa municipal. Retomamos el tema de la matriculación vehicular, Ingeniero. El sistema que se está empleando ahora en la municipalidad es igual al que estaba empleando antes los requisitos, los costos de especie y todo esto, ¿sigue igual? Bueno, yo, antes de retomar el tema de matriculación, también podríamos informar a la ciudadanía que nosotros, como municipio de Santo Domingo, estamos prácticamente accediendo a un crédito, a un crédito blando, por el objeto de poder implementar el sistema integrado de transporte público. Pues, obviamente, lo que nosotros hemos tenido hasta la actualidad no es la planificación del transporte público. Más bien llamaríamos, hemos tenido una desplanificación del transporte público. Santo Domingo se caracteriza porque acá es la única ciudad del país que tiene un permiso de operación para dos operadoras. es un caso prácticamente único en toda Sudamérica, ¿no? O sea, y es obviamente un tema que no se ha podido hacer una adecuada planificación en el tema del transporte público. Nosotros, aparte de hacer todas las observaciones y el día a día de lo que es el transporte público en Santo Domingo, tenemos que apuntar a una solución integral del transporte en Santo Domingo. Más o menos, ¿en cuánto tiempo le llevaría a presentar una propuesta sobre este tema? A ver, el proyecto de transporte público tiene dos etapas. Uno, un estudio de ingeniería definitivo, que prácticamente estaríamos hablando como fecha a tope, el mes de enero del próximo año. Y a raíz de eso, tenemos ya avanzado el tema de conversaciones para el tema de financiamiento, que prácticamente sería alrededor de 220 millones de dólares para Santo Domingo. Entonces, prácticamente estaríamos hablando ya de una inversión macro en Santo Domingo que involucraría, aparte, el mejoramiento del transporte público, el mejoramiento de vías, el mejoramiento de infraestructura, el mejoramiento incluso de iluminación, seguridad, señalización, semáforización. Porque obviamente, ante tanta necesidad, ante tanta necesidad, obviamente la respuesta tiene que ser una respuesta macro a la ciudad. Ok, muchas gracias, ingeniero.